Gracias. Gracias. Para dar la bienvenida a esta presentación, escuchemos las palabras de la senadora Alejandra Lagúnez, secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Los integrantes de la comunidad, sean bienvenidos todas, todos y todes. No hay nada que curar. La diversidad nos enriquece como sociedad. Una persona con una orientación distinta a la heterosexual o con una identidad o expresión de género distinta a la fin, no está en suerte. Por eso, repito, no hay nada que curar. Lo que sí es urgente es prohibir los tratos inhumanos que reciben las cuertudes LGBTTTIQA en nuestro país. Transformar la intolerancia que deriva en violencia y crueldad y convertirla en aceptación, en amor y en protección. La violencia que ha permitido el Estado hasta ahora a través de los ECOSIC debe terminar ya. Ni la ignorancia, ni el miedo, ni las creencias religiosas justifican los actos crueles y humillantes que hoy amenazan la integridad de miles de niñas, niños y jóvenes a través de pseudotratamientos profundamente dañinos como electroshocks, exorcismos, internamientos sin dedicación forzada, privación de la libertad o incluso violaciones correctivas. Los ECOSIC dejan secuelas emocionales y físicas irreparables que incluso han llevado a muchas personas al suicidio. La ONU ya ha señalado que los ECOSIC son una forma de tortura y que no pueden continuar. Prohibir los ECOSIC es una responsabilidad del Estado, quien debe proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin excepción, tomando previsiones adicionales para los grupos vulnerados históricamente y asegurando que se proteja el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Prohibir los ECOSIC es una deuda histórica. Erradicar las conductas que nos convierten en una sociedad que tolera la crueldad debe ser una aspiración de todas las personas que estamos aquí presentes. Ante discursos que disfrazan la homofobia, la transfobia y el miedo a la diversidad como supuestos valores morales, no queda más que desenmascarar la intolerancia y la violencia que se ejerce hacia otros seres humanos como resultado de estas creencias. Por eso agradezco precisamente a Ericka Salinas, que aquí está, mucho de la referencia, directora de este cortometraje, por su valor, dedicación y generosidad al plasmar su historia personal y denunciar lo inhumanos y reales que son los ECOSIC. Reconozco la labor, profesionalismo, dedicación y entrega de Ciclali Hernández, que no está aquí pero donde está Ciclali, muchas gracias, de Pati Marcado, con quienes presenté esta iniciativa. Agradezco el compromiso, la pasión de activistas y organizaciones como Kirchner México, ya de manera muy especial a Genao Lozano, Iván Tagle, Paola Santillán, Ale Paredes, Jorge Díaz, Salvador Cacho y Enrique Galdiano por su tiempo, por insistir, por no dejar de tocar puertas y por abrirnos los ojos para que hoy, si estemos aquí, junto a ustedes, diciendo que no hay nada que curar. No dejemos a nadie atrás. Hay innumerables historias, como las que vamos a ver hoy, como las de Ana, como las de estar escondidas en muchas personas, en muchas familias, en muchos lugares de México. Esta legislatura tiene en sus manos la oportunidad de cambiar esa realidad cruel e inhumana, en una de amor y respeto. Compañeros legisladores, no esperemos más. Cada día que pasa, sin que se apruebe esta ley, pone en peligro y violenta la integridad de muchas personas. Senadora Presidenta, queremos aprovechar su presencia para que Erika Salinas le entregue las casi 19 mil firmas de apoyo que la coalición mexicana LGBTGTI+, obtuvo para que la iniciativa que previene y sanciona los ECOSIC, pueda ser incluida en el orden del día, ser discutida y aprobada en el pleno del Senado. Muchas gracias. Solicitamos a la Presidenta del Senado, a Erika Salinas, Directora del Corto, pasar al frente para realizar la entrega de estas firmas, quien junto con la coalición LGBTGTIQ+, realizaron esta colecta a través de la plataforma digital. Bien, también invitamos a la senadora Patricia Mercado, a la senadora Lagunes, participen en la entrega de estas firmas. Invitamos a nuestros compañeros fotógrafos captar este importante momento. Recordemos que las definadoras Alejandra Lagunes, Patricia Mercado y Ciclal y Hernández presentaron la iniciativa para prohibir estas prácticas, la cual fue aprobada en comisiones entre 2019 y 2020, por lo que con estas firmas se solicita, se vote el dictamen en el pleno. Gracias. Gracias. Les solicitamos a la senadora Sánchez Cordero, haga uso de la palabra. De verdad, agradezco la invitación de mi querida compañera, la senadora Alejandra Lagunes. Gracias. También de mi compañera Pati Mercado, Julio Mechaca. Gracias, el senador presidente de la Comisión de Justicia, creo que es importante tu presencia aquí. De Malú Míchez, por supuesto, de la Comisión de Género de Igualdad. Gracias, Celeste. Gracias también a la senadora que nos acompaña y de verdad te agradezco en lo personal mucho a ti, porque además ha sido muy valiente mi querida senadora. Desde luego, a las organizaciones sociales, a todos ustedes, para dirigirles un mensaje. Un mensaje con motivo de este cortometraje que veremos en unos momentos y que pone en el centro del debate lo que la Corte ha venido insistiendo desde hace ya varios años. tenemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de la autonomía de la persona, de los derechos que como seres humanos todos tenemos, de hacer realidad el artículo primero constitucional. y sin duda, hoy estamos ante una deuda que tiene el Estado mexicano para su debida garantía y para su debido ejercicio. Como sociedad, requerimos un verdadero cambio de paradigma más inclusivo, más tolerante, más justo, más igualitario, sin discriminación. También quiero saludar, por supuesto, a la directora de este cortometraje y fundadora de la ONG Sociedad Activa. Muchas gracias, Erika, por este esfuerzo. Muchas gracias también a Evan Tagle, que está por aquí. Iván, muchas gracias y también a todos ustedes que están presentes en este Senado, que nos acompañan presencialmente, pero también a quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales. hoy en día, la comunidad de NG, T, 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 I, Q, más, continúa enfrentando adversidades que requieren ser atendidas con urgencia. como lo hemos visto y como lo vamos a ver, como lo vamos a sentir en este cortometraje. Aún persisten actos de violencia indescriptibles, intolerables, hay discriminación selectiva, múltiples violaciones a sus derechos humanos derivados de su orientación sexual o de su identidad sexual. Los denominados esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, que ya se ha hablado aquí, ECOCIF, son sólo un ejemplo de estas transgresiones al valor supremo del ser humano que es su dignidad. es auténticamente una aberración. Ante esto, los representantes del Estado tenemos la gran responsabilidad y la obligación de trabajar de manera incansable para restaurar el desigual social que durante décadas se ha desgadado así. Pero este esfuerzo debe ser conjunto a fin de que las sociedades de manera muy particular, las familias, comprendan que no hay nada que curar. Nada. Debemos asegurarnos de continuar impulsando acciones conjuntas que minimicen disparidades. Eviten la polarización y promuevan la sensibilización sobre la diversidad sexual y su derecho a existir como cualquier ser humano, sin más límites que el respeto a los derechos de otras personas. Lograr la unión, prevenir la violencia, sobre todo antes de que esto ocurra, debe ser nuestro objetivo común de todas y de todos, de todos y de todos. Un esfuerzo interinstitucional. La ruta emprendida en los últimos años por las instituciones del Estado mexicano indudablemente busca una transformación cultural que redefina los estereotipos. ¿Cuánto hemos luchado por redefinir los estereotipos? ¿Cuánto hemos luchado por redefinir los roles que se nos adjudican desde el momento de nuestro nacimiento? Tenemos que luchar por la libertad y que termine con la discriminación, especialmente aquella que es ejerzo sobre los grupos, sobre todo de la comunidad, de esta comunidad que ha luchado de verdad sin tregua, el máximo que ha podido. No ha habido cansancio alguno para seguir luchando y es la comunidad de ustedes, la comunidad LGBTTTIQ+. En el Senado de la República estamos a favor de la igualdad, de la inclusión y trabajamos para impulsar las reformas necesarias para hacer cumplir estos principios. Ese es nuestro compromiso con ustedes. Nos acaban de hacer las firmas para esta iniciativa que ya está planteando en el Senado de la República y tenemos que darle cauce y tenemos que lograr la expedición de la norma. porque ejemplos como esta iniciativa que presentaron mis compañeras Alejandra, Patricia, en su momento Zizlali, que le mando un gran saludo y un beso enorme a mi querida Zizlali porque ella ha luchado en contra de los ECOCIN con perspectiva de derechos humanos y en particular desde los principios que reconoce la libre determinación en el ejercicio de la sexualidad. y comentarles dos temas. ¿Ustedes saben cuál fue la primera sentencia de la Corte en donde se estableció la libre determinación del ejercicio de la sexualidad? Fue cuando cambiamos la confluencia de relación entre Código y Código. Ahí se dijo absolutamente sobre la libre determinación y autonomía del ejercicio del derecho de la sexualidad de las mujeres. Y comentarles también una anécdota personal. Hace apenas unos meses en mi casa se llevó a cabo el matrimonio entre dos mujeres que se aman y que decidieron contraer matrimonio y que en mi casa fue el juez del derecho civil ahí contraer matrimonio y ahí fueron donde invitamos a sus amigas a sus amigos y a la comunidad que las ha contado. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta del Senado por este mensaje de inclusión en este tema tan importante. Y bien para Sara es una obra cinematográfica que aborda los que son precisamente los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Además de las senadoras y senador y senador que nos acompaña queremos saludar la presencia y dar la bienvenida a Paola Santillán integrante de YAC México. Alejandra Paredes también integrante de YAC México. Y bueno también saludar a Erika Salinas directora de este corte a quien solicitamos haga uso de la palabra. Me levanto la mano cuando me quede un minuto porque aquí puedo. Le saludo a todas a todos senadores senadoras senador Olga Santos Cordero gracias Alejandra Patti por la invitación. Sí quiero dar el agradecimiento a la presencia de la comunidad LGBT aquí que se ven representados por Antonio Ortiz que es de la red católica LGBT Arcoíris México Ale Paline representante de All Out la plataforma en la que hicimos esta petición Andrés Carreño creador de contenido para infancias donde explica todos estos temas LGBT Iván Tagle de YAC México Marcha Estrella de Orgullo Diverso en México Sam del Río y Enrique Galteano de Escándala y a Sheila Ferreira también quien es la intérprete del tema nada que curar gracias a todos y a todas por estar aquí Raíl Contreras también representante de la comunidad y bueno para mí esto es algo que quisiera no tener que estar viviendo como me dicen que valiente quisiera no tener que ser valiente por ser quien soy quisiera no tener que estar haciendo todo esto contar firmas hacer un cortometraje unirme con toda una comunidad utilizar más de mi tiempo libre porque esto hacemos yo soy maestra en los campos agrícolas ese es mi trabajo pero a la vez pues hay una necesidad de hacer esto mi madre y mi abuela nacieron en pobreza extrema ellas dos sacrificaron su vida para que yo pudiera estudiar ellas dos se sacrificaron sacrificando turno y haciendo lo que fuera necesario para que yo llegara a la universidad y llegué porque mi madre sabía que el estudio era lo que me iba a sacar adelante gracias a su esfuerzo y a su vida que tuvieron que dar porque eso es lo que hace una madre al tener que hacer lo que sea necesario para que sus hijos salgan adelante pude llegar a la universidad y a diferencia de lo que mi familia esperaba que era encontrar un mejor futuro un progreso para mí encontré un lugar donde me violentaron encontré esto que van a ver en el cortometraje que es mi experiencia de vida en la iglesia católica cuando yo fui a confesarme de mi orientación sexual en ese momento de los 21 a los 25 años yo no sabía que esto estaba mal yo no sabía que se llamaban ecocic yo no sabía que eran las terapias de conversión yo lo supe 12 años después que me puse a investigar precisamente para hacer el cortometraje y precisamente la información que tenía ya México y las demás organizaciones supe que había un hombre y supe que estaba mal yo no sabía que esa tortura precisamente porque hasta el día de hoy no está prohibido y lo que no está prohibido ante los ojos de todos está permitido entonces esa violencia que ejercieron conmigo durante 4 años está siendo permitida hasta el día de hoy me tomó 17 años recuperar mi vida al día de hoy yo me siento por fin que estoy viva pero me tomó 17 años además porque yo sabía que en el momento en que yo fuera con mi mamá mi mamá me iba a abrazar y me iba a amar y me iba a respetar así como soy y así fue y eso fue lo que a mí me salvó sin embargo todos esos años que viví y que me acosté llorando pidiéndole a Dios que me quitara lo anormal que me quitara la enfermedad años me hicieron pedazos de mi salud mental precisamente gracias al apoyo de mi familia gracias a la educación que tuve acceso gracias al trabajo de mi madre es que tuve herramientas terapias acceso entrenamiento psicológico o sea todo lo que fuera necesario para rezanar todo ese daño porque esto te borra lo que eres te intenta borrar todo eso y precisamente es esa necesidad que tienes de decir bueno soy anormal estoy enfermo ¿qué tengo que hacer? y ahí es donde viene el intento de suicidio porque prefieres morirte a vivir en una sociedad que te ve como enfermo y que te ve como anormal pero de nuevo lo único que pasaba por mi mente era el amor de mi madre y decía yo no puedo hacerle esto a mi amor yo no puedo suicidarla pero ¿qué pasa con las personas que son enviadas precisamente por su familia a estos ecosistos? precisamente pasan los suicidios y siempre me dicen y cuando hablamos ¿cuáles son los datos? ¿cuáles son las cifras? ¿cuántas personas están en los ecosistos? como si mi vida no fuera suficiente y siempre les contesto y si fuera tu hija y si fuera tu hijo pedirías más cifras pedirías más datos una vida vale una vida suficiente mi vida es suficiente sin embargo si somos muchos más los que están padeciendo de este tipo de torturas datos, cifras hablan de cuatro de cada diez pero eso al final de cuentas seguimos siendo el país el segundo lugar con más homicidios por homofobia a nivel mundial a nivel mundial solo después de Brasil aprobar esta ley senadora ponerla en la orden del día nos ayuda a que la gente sepa de una vez por todas que no hay nada que curar que no somos personas anormales y que la diversidad humana existe tan natural como la naturaleza misma si volteamos a verla la naturaleza es diversa nosotros somos diversos aquí están volvense a ver unos a los otros somos totalmente diferentes todos todas todes y es hora de aceptarlo y no por el simple hecho de tener una orientación sexual diferente o elegir una identidad de género distinta con la que nací voy a ser una persona normal y enferma mientras más tiempo pasan a probar esto miles de niños niñas adolescentes siguen sufriendo miles yo sé que para ustedes todos los senadores y senadoras que lo dejaron pasar tres años no pasó nada a ustedes no les pasa nada a la heteronorma no les pasa nada ¿sí? ustedes siguieron con sus vidas normales hasta donde lo normal que se vive pero allá afuera nos siguen matando nos siguen torturando son torturas es tiempo por favor es tiempo por favor de prohibir los ecosistos es tiempo de prohibir estas terapias de conversión estas torturas a la población LGBT más somos existimos y exigimos nuestro derecho a vivir en base de los derechos humanos en base a todo lo que después tuve que aprender para poder venir y defenderme y poder venir y hablar en nombre de los que no pueden hablar de los que no tienen acceso a esto porque hay aquí una comunidad que apoya y también que me abrazó y que me abrió puertas y que me siguen apoyando no hay otra manera de llegar aquí y hablarles y pedirles mi juventud ya nadie me la va a regresar yo ya no sé si hubiera querido tener un hijo ahora tengo cuarenta años y apenas empiezo a vivir apenas empiezo a sentirme viva y decirme orgullosa y quien soy orgullosamente lesbiana ahora comienzo a vivir y empiezo a vivir como dijo Alejandra intensamente sí pero los años atrás ya no se recuperaron por favor que nadie más nunca más tenga que pasar por una tortura por una violencia por ser quienes confiamos en ustedes que hagan su trabajo estamos en las manos de ustedes miles de personas senadora muchas gracias gracias a todos muchas gracias a la directora del cortometraje para Sara Erika Salinas por sus valientes palabras nos solicitamos nos solicitamos a las integrantes de YAC México Paola Santillán y Alejandra Paredes nos dirijan su mensaje buenas tardes buenas tardes tengan todas todos y todas de los que aquí estemos presentes mi nombre es Paola Santillán soy internacionalista de carrera pero activista LGBT y feminista interseccional de profesión trabajo en YAC México y y así como nuestra compañera Erika hermana yo también estoy sobreviviente de estas terribles prácticas que intentaron intentaron reprimir mi orientación sexual mediante violaciones correctivas esto esto no pasó a los 15 años el día de hoy quienes fuimos víctimas y ahora sobrevivientes estamos frente a ustedes con el corazón en la mano para pedirles a ustedes senadoras y más en el marco de un mes tan importante el mes contra la violencia de género prohibamos estas anteestas prácticas estas iniciativas de ley representan para nosotras y nosotros los sobrevivientes una reparación integral del daño que algún día se nos hizo por supuesto también es una deuda histórica que nuestro país tiene para nuestra comunidad senadora presidenta Olga Sánchez Forbero como mujer como mujer diversa y joven le comparto que las oportunidades diversas nos queremos personas vivas libres y diversas para la que nacimos confiamos en su voz confiamos en su escucha y confiamos senadora presidenta que abrirá las puertas para el acceso a una verdadera justicia sin discriminación en el país y que quede claro no hay nada que curar unir es hacemos esta historia la estamos escribiendo de que lado de la historia queremos estar muchas gracias a Paola Santillán tiene el uso de la voz Alejandra Paredes muchas gracias en efecto mi nombre es Alejandra yo soy de Yucatán el día de hoy estamos tres mujeres acá Erika Romana Paola mi prometida te amo con todo mi corazón tres mujeres una del norte del país una de la capital y una de Yucatán que soy yo las tres somos sobrevivientes de coche a mi me pasó otra cosa a mi me pasaron retiros espirituales donde se estudiaba la carrera de psicología en una de las mejores universidades de México desde 1990 la Organización Mundial de la Salud determinó que la homosexualidad no era una enfermedad posteriormente lo hizo con la transexualidad y sin embargo aún no sigue sucediendo bien decía Erika cifras es complejo porque no tenemos una legislación por ejemplo en donde podamos contabilizarla ya van ocho estados de la República Mexicana en donde está legislado en esta materia sin embargo cabe mencionar que esta legislación del Senado es importantísima porque habrá un debate único que las demás legislaciones no y que tienen que ver con el tema de la salud mental ¿qué salud mental merecemos las y los y les mexicanas? una salud mental en donde se nos discrimine se nos violente se nos torture por ser por amar o una salud mental en donde se nos trate a jordaderechos humanos por eso es tan importante esta legislación que también debemos reconocer que pese al peor de los retos sanitarios logra avanzar en comisiones durante marzo pero ya es hora de que pasen a votación al pleno en este diciembre por favor los impactos diferenciados de la COVID-19 esto quiere decir que esta pandemia no nos afectó igual a todas las personas estos impactos diferenciados que ocurrieron en la comunidad LGBTI más también se reflejan en el tema de las terapias de conversión realizamos una investigación de la mano de más de cuatro agencias de Naciones Unidas treinta organizaciones en México gobiernos nacionales internacionales en COPRES y resulta que 40% de los jóvenes que salieron de clase durante la pandemia les acercaron opciones para convencerles de lo contrario así como también les dijeron que estaban enfermos esto no puede seguir sucediendo esto es una realidad que está pasando hoy en día desde ya México reprendamos nuestro compromiso para seguir luchando para seguir incidiendo para seguir alzando la voz porque en efecto lo personal es político y como bien decía Erika a mí tampoco me gustaría tener que estar aquí hablándolo y diciéndolo pero lo seguiremos haciendo confiamos en ustedes con todo nuestro corazón y les pedimos hoy encarecidamente que por favor nos apoyen a prohibirlas tanto por los que estamos como decía Paola que es una reparación integral del daño que alguna vez se nos hizo como los que ya no están que decía Erika que perdimos en la batalla porque se suicidaron y también por los que vendrán muchísimas gracias muchísimas gracias además usted senadora Alba por quedar nuestra confianza está en usted Erika gracias vamos a seguir luchando hermana no está sola no está sola no hay nada que curar agradecemos los testimonios de las integrantes de YAG que significa amor en maya y bien señoras y señores escuchemos el mensaje final en voz de la senadora Patricia Mercado hace tres años cuando activistas y organizaciones que trabajan por los derechos de las poblaciones LGBTI URMAS se acercaron a nosotras inmediatamente asumimos el compromiso y presentamos la iniciativa de reforma a la ley general de salud y al código penal federal para prohibir sancionar los esfuerzos para corregir la orientación sexual de entidad de género ECOCID las más llamadas terapias de conversión Alejandra Lagunes Islali Hernández y una servidora un año después como producto de un trabajo de dictaminación lideriado por el presidente de la comisión de justicia su presidente que aquí está de verdad senador te la jugaste construiste el acuerdo con toda paciencia y aquí estás sigues estando con nosotras con vosotros nosotres decía con el presidente senador Julio Menchaca logramos la aprobación por mayoría tanto en esta comisión como en la de estudio legislativo segunda donde también la presidenta Ana Lidia Rivera es una gran apoyadora de todas las causas progresistas y derechos humanos en este proceso escuchamos no solamente a personas sobrevivientes de esos tratos crueles inhumanos y degradantes como los hemos hecho hoy aquí sino también especialistas de la ONU el COPRES el CONAPRES la Facultad de Psicología de la UNAM y asociaciones de profesionales de la salud mental así como a representantes de otros países donde han avanzado ya en leyes y normas para detener esas prácticas contrarias a los derechos humanos para la mayoría de las senadoras y senadores hoy este tema ya no es desconocido de verdad nos decían a ver no puede ser no puede ser Patricia Alejandra esto no sucede de que están hablando y bueno pues ya lo hemos visto de verdad pero en este momento ya no es desconocido podemos tener una discusión podemos tener diferencias pero sabemos de lo que estamos hablando nos han escuchado cuando hemos recorrido escaño por escaño con organizaciones de la sociedad civil con YAG y otras organizaciones para acercarles información han escuchado directamente activistas como Genaro Rosano a quien desde aquí saludamos como un decidido impulsor de esta causa de verdad gracias Genaro por habernos integrado como Iván Tagle que sí está por acá muchas gracias Paola Santillán y Alejandra Paredes que hoy nos han hablado afortunadamente no podemos decir que no ha pasado nada porque sin duda ese activismo junto con el trabajo legislativo prendió en la opinión pública nacional los medios de comunicación buscaron las historias y las mostraron en redes sociales hemos mantenido vivo el hashtag nada que curar durante estos tres años y en ese lapso los ECOCIF se han ido prohibiendo en congresos estatales hasta ahora en siete Ciudad de México Estado de México Baja California Sur Tlaxcala Colima Zacatecas y Yucatán así que como ven este día el llamado es para la presidenta de la mesa directiva que ha hecho este gran compromiso y conociéndola sabemos que lo va a cumplir y también un llamado a la junta de coordinación política a nuestros coordinadores y coordinadoras parlamentarias para que construyan este acuerdo a favor de esta de esta reforma legislativa para que pongan a discusión ya lo ha dicho la presidenta aquí ya votación en el pleno el dictamen que propone prohibido sancionar la ECOCIF y que ya lleva efectivamente en mesa directiva un año ocho meses presidenta demos el paso evitemos que más niñas niños niñas adolescentes y también personas adultas sean víctimas de este tipo de tratos crueles inhumanos y degradantes porque no hay nada que curar muchas gracias y aquí estaremos muchas gracias a la senadora Patricia Mercado bien es así como hemos llegado al final de esta presentación el senado de la república agradece a todas y todos ustedes su interés y asistencia que pasen una excelente tarde gracias